Hage, cuéntame, ¿cómo te has sentido? Mal, confundido. Llevo años tratando de tomar el control del equipo y no me dejan. ¿Olvidaste que saliste del manicomio? No, no, no. Ese no era yo. Mentiroso. No, somos, todos somos amigos. A ver Hage, dame tu diario. A ver muchachos, me llegó el diario de Hage. La verdad es que estoy muy preocupada y no sé qué hacer. Sí, profa, la verdad es que cada vez se le ve más mirada de loco. No, profa, yo el otro día vi que le agarró una ratota así y se la comió toda. Sí, profa, la verdad es que se la pasa hablando solo todo el tiempo. Da mucho miedo. No, yo el chile creo que ya deberíamos de correrlo, una vez por todas. Pero después no se vaya a querer vengar con nosotros. ¿Esas risas fueron nerviosas o qué? Ok, este es el último partido en el que Hage va a estar en esta institución. Vámonos muchachos, al partido. Angelito, es para el otro lado. No, Hage no tiene ningún poder en este equipo. Dicen que en casa ya salió el chajuku. El Itan. Y el Joao. ¡Sexy! 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 ¡Pengale! ¡Pengale! ¡Gol! 3 3 4 5 5 6 4 8 7 8 10 10 11 12 12 12 12 13 ¡Aquí vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está el gol! ¡Aquí vamos! 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 ¡Aquí vamos!